¿Qué pasa si la niña mimada de este nuevo ingreso sea el tema de que aquí se da la carrera de comercio exterior? Bueno, es una de las novedades que para el año próximo la Universidad va a presentar en su oferta educativa. Bueno, el gobierno de la provincia y aún los sectores de la oposición no hacen más que decir que nuestra economía debe basarse fundamentalmente en la exportación de nuestros productos. Para lo cual, tanto aquí como en el exterior, es necesaria ciertas técnicas que deben conocerse. Es interesantísimo con el tema de las pymes, de poder que las pequeñas, las medianas empresas de un país tengan la posibilidad de un asesoramiento, inclusive de una guía, para saber qué hacen con sus productos hoy por hoy y ante la situación actual. Ese es el objetivo de todos estos estudios que se hacen en materia de relaciones internacionales, de comercio, comerciales internacionales. Y precisamente es lo que nosotros intentamos. Y está dirigido, ya le digo, muy amplio, es decir, no hay una restricción a determinados títulos. Lo puede hacer un empresario, lo puede hacer un licenciado en administración de empresas, lo puede hacer un licenciado en economía, lo puede hacer un abogado. No hay ninguna limitación en ese sentido. Rector, hablando de la economía, ustedes tienen un observatorio sobre la realidad socioeconómica del país, que ha brindado datos y son datos específicos, ¿no?, que van a ayudar justamente a implementar políticas. Sí, el breve tiempo que tiene de existencia este observatorio ha tenido un desarrollo. Ya se han elaborado algunos índices, maneja una importante cantidad de datos. Y ya tenemos relación con la Municipalidad de La Plata, con el gobierno de la provincia. Tenemos relación también, hemos hecho relación con el Observatorio de la UCA, que ustedes saben que el Observatorio de la UCA es el más importante que hay en nuestro país. Y hemos convenido con ellos proporcionar nosotros los datos que recabamos dentro del área del Gran La Plata, que ellos no tienen nada de eso, y a proporcionárselos a ellos y ellos nos apoyarían con la información que tienen, que es muchísimo más vasta, ¿no? Se mencionaba que a partir de estos datos la Universidad Católica de La Plata estaría como impulsando un gran pacto social, ¿no?, entre diferentes entidades como para justamente, ¿no?, dar una salida a esta grave problemática, ¿no? Sí, por supuesto que nosotros tenemos un índice de pobreza muy elevado para un país con los recursos humanos y materiales con los que cuenta. Así que, pero llegar a un 30%, alrededor de un 30%, es preocupante. Y por lo tanto, no podemos excluir a ningún sector en combatir este fenómeno. Bueno, es decir, tememos aportar todo lo que podemos. La universidad va a aportar en la parte de tecnología, a través del observatorio, a través de nuestras facultades, pero acá debemos contribuir todos, o sea, tanto el Estado, los particulares, las iglesias, porque realmente es un problema. Bueno, Benedicto XVI dijo en un momento que la Argentina tenga altos índices de pobreza era un escándalo. Y realmente lo es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!